Pánuco. Ver, esta madrugada, hombres armados irrumpieron en una funeraria donde era velado un joven y a balazos ultimaron a dos, entre ellos el padre de quien estaba en el ataúd. Los hechos ocurrieron en la funeraria Armenta, ubicada en Avenida Carranza, esquina con 16 de septiembre de la colonia Gutiérrez de este municipio. Testigos dijeron a la policía que acompañaban al difunto cuando hombres armados fueron hacia donde se encontraba el padre del finado, a quien mataron a tiros. Después de la misma forma le quitaron la vida a otra persona. Antes de irse, los delincuentes fueron a donde estaba el ataúd y le dispararon en repetidas veces. Acto seguido, se dieron a la fuga ante la mirada aterrada de los deudos. Autoridades ministeriales acudieron para llevar a cabo las diligencias de rigor. En el lugar fueron levantados más de 20 casquillos percutidos, de distintos calibres.